En las mezclas, DJ Rubén Lo que Cristo nos da En el mundo me ofrecieron cosas Como dinamitas peligrosas Yo escogí la vida más valiosa Y no vengo atrás Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar La gloria a mi Dios Vamos a celebrar Se siente la alegría del Caribe Latinos unidos celebrando al que vive Rompe con todo lo que te desmotive Y sube el volumen pa' que te active Yo, yo, tengo el favor, tengo la fe Tengo la unción, tengo el poder Y mil motivos pa' celebrar ya nada me causa estrés Yes, mi vida es una fiesta todo el mes Tú tienes que probar lo que yo probé una vez Es la sangre del coltero más caro Mi vida sin amparo, amparo y le dio resparo Ah, follow me, follow me, ven pa' lo claro Deja que la luz de Jesús te arregla con mi faro Dile que En el mundo me ofrecieron cosas Como dinamitas peligrosas Y no pundir la vida más valiosa ¡Jame! Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar La gloria a mi Dios Vamos a celebrar ¡Aleluya! 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 Súbelo, 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 súbelo Súbelo, 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 súbelo Así que sube en esa adoración, sube en esa adoración. Súbelo, 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 súbelo. Súbe en esa adoración, sube en esa adoración. Súbelo, 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 súbelo. Aquí no estamos fuera de comunión. Siempre puestos pa' la misión. Anunciando la salvación. Somos uno, esa es la visión. Así que préndete y déjala que suba más. Sube, sube, que lo aquí sucederá. Y el que tenga siete, venga a buscar del agua de vida que lo va a saciar. Es que no nos detenemos, nosotros andamos sin freno. Ey, ey, es que delante del trono o el corazón retiremos. Yeah, ey, es que no nos detenemos, nosotros andamos sin freno. Ey, ey, es que delante del trono o el corazón retiremos. Yeah, ey, falla, falla. Puto tu suéter, tu chorto, franela y tus toallas. Oh, my God. Pulo, 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 pulo. Que más rumbo hacia la playa después del culto. En las mezclas, DJ Rubén. Guayo, eh, 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 Si preguntan por mí ando con el que nunca falla Mañana después del culto vamos pa' la playa Ey, 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 guayo Busca tu suéter, tu short, tu granela y tu toalla Si preguntan por mí ando con el que nunca falla Mañana después del culto vamos pa' la playa Oh, what a thing that you've done, I can't deny Oh, what a joy that you leave back in Spain I'm for real Be so vivo and grace You that give me be so vivo and grace Call the people in victory The hovas will tell me how y'all The hovas will tell me how y'all Money everywhere Oh, what a thing that you've done, I can't deny Oh, what a thing that you've done, I can't deny Oh, what a thing that you've done, I can't deny Hallelujah, oh, hallelujah All your life you've given me, I will sing to you Hallelujah, oh, hallelujah Oh, you strengthen your direction All the glory to you, God You put on my bread, oh, you took on my Dio You shower your love and you gave me a new song Oh, what a thing that you've done, I can't deny I can't leave it out the fact that you died on the cross for me I can't leave it out the fact that you died on the cross for me Inglas mesclas, DJ Ruben I can't leave it out the fact that you saved me from my disease I can't leave it out the fact that I'm gon' praise you on my knees It's been you all the way It's been you every day It's been you in the morning, oh God It's been you in the night Said that you wouldn't hold me down to four You pick me up even when I fall You serve me when I'm undeserving of it Love me when I'm not worthy of it Oh, no, no, no I don't care what the word say, oh I pick my cross and I go follow Anywhere you go, I go, go Oh, my God, oh, no, no, no I don't care what the word say, oh I pick my cross and I go follow Anywhere you then go, I go, go I can't leave it out the fact that you died on the cross for me I can't leave it out the fact that oh, you're good, he's over me I can't leave it out the fact that you saved me from my Cuando todo se fue, el viento susurraba Estuve varado en la nada Cuando un golpe de las olas me hablabas Me hablabas Aún estás aquí A pesar de todas mis imperfecciones Son tantas y aunque nunca las menciones Para juzgarme estoy dispuesto para que entregarme Por completo y sin medir Estoy de vuelta nueva vez Todo lo escucha y lo ves Solo quiero estar al nivel de tus pies Ocasiona y me siento como Jonas sin pez Solo pienso en mí me olvido de los tres Porque siempre estás en las alturas o el declive Con el mismo mole siempre me recibe Estoy buscando mil maneras de ocultarme Estoy buscando mil formas de levantarme, yeah Culpable aquí es este servidor Te mantiene infiel y yo al traidor A veces corro de mí mismo a un lugar mejor A veces intento con mi fuerza caigo en el error Y es que ahora entiendo Tienes el control de cada detalle Dices que conoces todo Cada paso antes que fa Aún estás aquí A pesar de todas mis imperfecciones Son tantas y aunque nunca las menciones Para juzgarme estoy dispuesto para que entregarme Por completo y sin medir Predigo la palabra por el barrio Con mi Biblia en la mano Parece que mi almario No parece cristiano Pero también de apariencia Y somos malos que tanos Déjame decirte que representamos Una generación de cristianos bacanos Somos cristianos Represento a esta generación Somos bacanos Vamos en contra de la religión Somos cristianos Recibimos la revelación Andamos en las calles con una misión De libertar al pueblo de la perdición Aleluya Somos brillantos bacanos Somos brillantos bacanos Somos brillantos bacanos Cuando yo camino por la calle mucha gente no deja de hablar Critican la pinta y dicen que mi flow no está pa' predicar Quiero que lo entiendan, quiero que comprendan, no se trata de ropa na' na' Pueden criticar, pueden criticar, pero no es la cola de ropa na' Vine a sacar toda esa religión que te ha puesto dentro del sistema Vine a liberar a mi generación, hoy se va a romper el esquema Quizás me busque un problema, pero alguien tiene que decirlo Jesucristo es libertad y quiero que puedan vivirlo Uno no puede gozar y brincar porque dicen que eso es pecado Cuando siento el boom yo me voy a mover, mejor quítese de mi lado Manos arriba que tu movimiento va a hacer que se limpien los aires Y si dices que Dios te cambió, tú lamento en baile Pues baile Aleluya Pues baile DJ Rubén La santidad no es superficial, tienes una batalla mental Cuida bien lo que ves en privado Y limpia tu ojo carnal Y limpia tu ojo carnal Pues Dios mira el corazón y no el maquillaje que trae mi señora En falda o en pantalón, él se manifiesta cuando ella ora Uno no puede gozar y brincar porque dicen que eso es pecado Cuando siento el boom yo me voy a mover, mejor quítese de mi lado Manos arriba que tu movimiento va a hacer que se limpien los aires Y si dices que Dios te cambió, tú lamento en baile Pues baile Pues baile ¡No te sorprendas cuando tu me ves en la calle! Que ves el brillo y quiere que te dé detalles Te recomiendo para que cambie de calle En Cristo si hay detalles, Satan que nunca cae Y lo tenemos Tenemos la gracia, la unción También tenemos bendición Y lo tenemos A Cristo en el corazón Satanás que sienta la presión Nosotros tenemos dos, así que no se comparen Venimos prendidos, ya se escuchan los metales Tenemos la gracia, sabemos de dónde salen Cabeza y nos cola, saludos a los generales Tenemos la gracia, bendiciones, flow y rima Se salvó tu radio que me puso en su bocina Médica que valga, edifica, cambia vida El religioso cambia, mentilo, sube pa' una tarima Ese olojón como que tú estás decaleando Eso van a decir por lo que ahora están escuchando Y no te puedo, lo que yo estoy escuchando Mírate tranquilo que me puse edificando Ellos quieren lo que tengo Pero no le van a llegar si no vienen de donde yo vengo Pelvisión es lo que yo tengo Visto caro la unción yo me pongo Tan chiquito como Mario sin hongos Y los apetidos como jugo de mango Sienten la presión como barribón Cuando acarro el micro con un bate Puta en depresión aunque nada es un millón En comparación mira mi risa colgate Ese cango que uno llega a la llancha En pecado no sale revancha Jesucristo quitando tu mancha Cristiano llegamos y ganamos su calla Y lo tenemos Tenemos la gracia la unción También tenemos bendición Y tú sabes quién es el general de la música Conciencia en el corazón Junto a mi amigo Estamos cargados de electricidad Del Espíritu Santo Estoy emanando radioactividad Del Espíritu Santo Para que cantemos con la libertad Del Espíritu Santo Y con alegría todo celebrar Al Espíritu Santo Con Cristo no somos pasivos Mucho menos somos negativos Tenemos un flot positivo Porque estamos super activos Con Cristo no somos pasivos Mucho menos somos negativos Tenemos un flot positivo Porque estamos super activos Super activos Super activos Super activos Estamos con Cristo Super activos Super activos Super activos Super activos Estamos con Cristo Super activos Estamos con Cristo Super activos Estamos con Cristo, super activo, super activado Energetizado hasta el espíritu santo, está regociado Y super contento cantando a mi lado Por eso no voy lento, voy acelerado Yo no sé lo que va a pasar, esto se va a descontrolar Su poder ya no va a llenar, y en lenguas vamos a hablar Como en el pentecostés, el fuego arde aquí otra vez Avivando ancianos y jóvenes, dos generaciones gozándose Y ahora cayó la gloria de Dios, el que estaba enfermo Ya se sanó el pecador, ya se arrepintió, recibió salvación y quedó Superactivos, superactivos, superactivos Estamos con Cristo, superactivos Superactivos, superactivos Superactivos, estamos con Cristo, superactivos Estamos con Cristo, superactivos Estamos con Cristo, superactivos En las mezclas, DJ Rubén Oh man, yeah, yeah Halleluja ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque el mundo me llame loco Nadie sabe cómo se siente estar aquí sin ti Nadie sabe cómo se siente estar aquí sin ti Abri mis ojos, es un reto Puse medio brazo, se me fue completo Arrimia cardíaca, nunca me estoy quieto El mismo error, vuelvo y lo cometo Por más comida que tenga en la mesa no me llena Por más que beba del agua aquí bocada no drena Es una decena de condenas Un día contigo es mejor que el día en la colmena Aunque mi fe esté muerta Llego a tu casa, toco tu puerta Que tu gracia en mí se vierta Y que quiten de mí la soberbia Nadie sabe cómo se siente estar así sin ti Nadie sabe cómo se siente estar aquí sin ti Pero ahora veo la diferencia de estar contigo Dios Me expreso distinto, camino distinto Y mi forma de ser cambia Yo quiero provocarte Deseo que mi adoración llegue a tu corazón Y en ti refugiarme Que llegar a tus pies sea mi destino Ey, ey, gracias porque tu espíritu intervino Y si no lo has probado pues te digo que Que no sabes cómo se siente estar aquí así Que no sabes cómo se siente estar aquí así Fue difícil vivir sin ti No sé por qué me amas En las mezclas DJ Rubén Nunca me diste la espalda Y yo estaba solo, triste, vacío Mi alma lloraba, estaba perdido Pero todo cambió Aleluya Cuando llegaste es tú Cuando llegaste es tú Cuando llegaste es tú Me quitaste la escama de los ojos Ahora de toda gloria siempre me despojo Al enemigo se le nota el enojo Pues del pecado que tú me quitaste el antojo Es increíble que el Dios invisible me hizo visible Para romper la maldad que para mí era imposible Ahora contigo el cielo siempre lo tengo accesible Al mundo puedo gritar de tu amor irresistible Y aunque yo a ti te fallaba Nunca me diste la espalda Y yo estaba solo, triste, vacío Mi alma lloraba, estaba perdido Pero todo cambió Cuando llegaste es tú Cuando llegaste es tú Cuando llegaste es tú Cuando llegaste es tú Ya no le sigas tirando Tú te la pasas llamando Y ella te olvidó Por lo que hiciste aquel día Y yo Siempre la estoy amando Se la pasa conmigo hablando En las madrugadas Tendría su cama de rodillas Lo que se ha ido ya no vuelve Ya no le impresionan tus carros y tus verdes Pa' ello un placer conocerme Solo le hablaron de mí Ya está loca por verme Lo que se ha ido ya no vuelve Ya no le impresionan tus carros y tus verdes Pa' ello un placer conocerme Solo le hablaron de mí Ya está loca por verme Que no es lo material Que el dinero no la va a amar Que está enamorada del Señor Ella ha encontrado un nuevo amor Ella quiere un hombre que la respete Y que le cumpla lo que promete Que no juegue no es un juguete Quiere un hombre que la complete ¡Amen! No, oh, 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 oh Ya no volverá No, oh, 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 oh ¡Aleluya! Ya no le sigas tirando Tú te la pasas llamando Y ella te olvidó Por lo que hiciste aquel día Lo que se ha ido ya no vuelve Ya no le impresionan tus carros y tus verdes Pa' ello un placer conocerme Solo le hablaron de mí Y está loca por verme Lo que se ha ido ya no vuelve Ya no le impresionan tus carros y tus verdes Pa' ello un placer conocerme Solo le hablaron de mí Y está loca por verme Ella a ti ya te bloqueó Un nuevo amor encontró Antes tú la pisoteabas Y ahora está puesta pa' Dios Desde que de ti se alejó Ahora todo le va mejor Ahora está con alguien que sí le da su valor Se enamoró y le repite que es bella Alguien que dio su vida por ella Ya no vuelvas a llamar mejor cuelga No esperes que vuelva porque Lo que se ha ido ya no vuelve Ya no le impresionan tus carros y tus verdes Pa' ello un placer conocerme Solo le hablaron de mí Y está loca por verme Brian Boss Olvídala porque ella no Ella ya no es tonta Se dio su valor Encontró el real y verdadero amor Ahora aplica su vida le puso color No acepta mentiras ni tiene temor Ignorar lo malo hace su rol Ella está confiada sin beber alcohol Está protegida y Dios tiene el control Y se dio su valor Y se dio su valor pa' que la respeten No tiene que invertirle y eso no se invierte Dale un chimpato pa' ni si me envolvete Vamos a entender Un amor que no se cansa Que me cuida y me perdona Que jamás me abandona Quiero saber Que viste en mí pa' amarme así Cuando yo sé que me perdí Pero con el tiempo entendí Que tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya y estarás Si Tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya y estarás Aunque yo te falle no me fallarás Tu amor me encontrará Na 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 No me encontrarás, sigue en GPS Donde quiera que me encuentre ahí me ves Me perdí mi propio abismo ahí pude ver Que tú siempre fuiste el mismo no escaparé No me abandonarás, tu gracia cubrirá Pasado y vergüenza con tus manos lo harás Y limpiarás, tú me restaurarás Por más que huya de ti sé que tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya, allí estarás Aunque yo te falle, no me fallarás Tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya, donde quiera Tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo vaya Desde aquel día en que yo no me conecto Y es que ya no podía, cuento los días desde que no te siento Y no puedo vivir si no estás a mi lado Tu procesa en mi vida siempre la necesito Y ya no puedo más Y cuánto tiempo pasaría Desde aquel día en que yo no me conecto Es que ya no podía Y cuento los días desde que no te siento Y no puedo vivir si no estás a mi lado Tu procesa en mi vida siempre la necesito Y ya no puedo más Ya no puedo más Mi humanidad se pone entre tú y yo Y ahora me miro en el espejo y ese no soy yo Y yo no hasta aquella persona que te anhelaba Sin darme cuenta la pasión desapareció Y qué hago yo si el tiempo se acaba Y ya no van a ir a lo que el mundo me daba Perdóname por no hacer nada Y ser menos de lo que tú esperabas Y quiero ser lo que tú quieres que seas Voy a aceptar tu voluntad Yo te impuesto pa' ti pa' la que sea Y cuánto tiempo pasaría Desde aquel día en que yo no me conecto Y es que ya no podía Y cuento los días desde que no te siento Y no puedo vivir si no estás a mi lado Tu procesa en mi vida siempre la necesito Y ya no puedo más Ya no puedo más Y cuánto tiempo pasaría Desde aquel día Y es que yo no me conecto You know that I'm riding Nah, I can't be with no one else but you No one else but you It's all about God's timing, yeah He's the center and he is the glue Without him there's no you, yeah So, oh, oh Been thinking, oh, oh I'm gonna cut me the brain ting, oh, oh I'ma gon' do big things, do big things So, oh, oh Been thinking, oh, oh I'm gonna cut me the brain ting, oh, oh I'ma gon' do big things, do big things If we put Christ in the center Just let the moment talk Si sientes que no funciona, si estás tirado en la lona Vamos ya reacciona, rompe el esquema y presiona Si nadie cree que es posible, solo confía en acción Que el corazón en los secretos sobrepasa y rompe el techo, rompe el techo Dobla rodillas aunque el mundo quiera pararte, dale Rompe el techo, rompe el techo Busca lo que tú esperas para apoyarte solo Rompe el techo, rompe el techo No dudes más, así el mundo intenta bloquearte, dale Rompe el techo, rompe el techo Oh, oh, oh Ok Ese rufo, tú, 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 me lo saca un grito desde el pecho Dale eso, tú, zúmbalo, zúmbalo No te me quites, con coraje resiste Tú no diste play a este Remy, ¿por qué quisiste? Fue que me encontré, le traté de romper Cada ritmo que me invitan y con el poder Ven decirte al cien, no importando quién me escuche Ahora entiende por qué le diste play, ok Comenzaron el party y ella la invita Me puse en la retro y le dije voy ahorita La conviviendita siempre montamos en ambos Como Royale, este party pa' todos los santos Rompe el techo, rompe el techo Dobla rodillas aunque el mundo quiera pararte, dale Rompe el techo, rompe el techo Busca lo que tú esperas para apoyarte solo Rompe el techo, rompe el techo No te vas, así el mundo intenta bloquearte, dale Déjame decir pa' ir de cosita Hola, aunque le duela tengo que traer el tema Pues yo soy emblema del problema del sistema Su rencor de Borda me han tratado de bloquear Pero su son el aire como Jordan Se les nota en el lenguaje que cargan coraje Porque no creo en ninguno de sus personajes Yo solo creo en el madero, antes de fama y dinero Pero sigue Camaleón, yo sé tu color verdadero Que no les caigo bien porque sueno agresivo cuando escribo Pero es que ese es mi motivo, hasta me salivo como un primitivo Cuando creo fuego de la nada y sin aditivo Su gracia me completa como un bloque estaico No estoy roto, soy una obra en mosaico Aunque por dentro les calcoma Cuando dije que era como Pablo no son bromas Esto suena fuerte Pa' que te liberte y despierte Siempre oro en la carrera En su marca, listo, fuera En su marca, listo, fuera El dominicano te trajo la peste Traje el evangelio de una forma rara Por esos radicales no me ven la cara Está claro que ando con la para Mis ángeles disparan, no se paran No ando en gente manín, yo fui procesado Este respeto no fue dado, yo me lo he ganado A ustedes lo controlan, parecen ganados Los pillos corren, llego el sheriff del condado Evangelizando sin vender imagen No ando fingiendo ni tratando que mi informe encaje Con corbata, con zapatos o sino con traje Te tumbamos el voltaje y el argometraje Ey! Esto suena fuerte Pa' que te liberte y despierte Siempre oro en la carrera En su marca, listo, fuera Ey! Esto suena fuerte Pa' que te liberte y despierte Siempre oro en la carrera En su marca, listo, fuera You better Yeah! You better Oye, este es nada más y nada menos que Mikey Medina junto a Underbark Yeah! RD y Puerto Rico En la casa Dímelo, chico El sensei Dímelo Mikey Medina Oye Underbark Se juntaron las potencias Eh! Pa' la gloria del GEO En las mezclas DJ Ruben Nosotros no vamos a hacer lo que ustedes digan Nah! Nosotros somos autóctonos Y libres en Jesús Amén! Sin ninguna atadura religiosa ¿Tú entiendes eso?